¿Verdad? Y hola chicos y chicos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video de Fortnite Ahora vamos a jugar con un penja a un parkour Hola chamon Pero como a él, pero como un día a él se aburrió en un parkour para que no se aburra ¿Ves? Lo que vamos a hacer es que él va a ir primero Por eso lo voy a tener que ir esperando, yo lo voy a ir esperando Aunque no te tardes mucho, porque si no, no puedo hacer Sí, pero bien, yo te lo terminé Así siempre nos quedamos en un nivel Lo vamos a hacer, ya terminé, hacemos ocho, ya terminé, ya hice ocho Bueno, sí, aunque también me tiene que salir a mí, me tiene que salir a vos y a mí No, 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 ahora ya tengo, ahora ya tengo el pico de Brunch Ah, sí, sí Más que yo lo puse así porque quería Porque también tengo los picos de Brunch Y acuérdate que tenemos una vida, eh ¿Vos estás? Sí, estás Sí ¿Esto me lo puedo pasar? ¿Esto me lo puedo pasar? A ver Listo, ya está, te lo pasaste, ahora sí puedo No, 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 no Ah, este es el de los barrotes Me lo puedo pasar y te espero Me lo paso y te espero, ¿vale? ¿Sí? No, 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 no Ay Pero te matan ¿Por qué? Ay, es un chiquillo Hay que hacerlo rápido, venga Es que yo no tengo tanto ritmo Mirá, vas a... Vas a... Te moriste con el anterior, tenés que ir para el punto Vas a andar al punto azul, salté al punto azul y del punto azul rápidamente saltás donde estés ¡Sí! ¡Ves! ¡No, no, 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 no! Viste como... Ahora esperame ¡Ey, Juaco! ¡No! Espérate, ya te voy ayudando ¿Vos saltás acá? Yo estoy Mirá Saltá ahí Ay, es que no puedo ir, Juaco Es que si no podés saltar de ahí no podés llegar a ningún lugar ¡Esperá! Yo te lo desactivo, saltás acá, te lo desactivo Saltás acá, al punto azul No, pero no te puedo ir, Juaco, te dije Eh, saltá al punto azul Vos podés Saltá al punto azul ahí ¡Ay, me morí yo también! Por querer ayudar Yo te voy a tratar de ayudar, ¿vale? Juaco, es que vos estás adelante Bueno, mira Igual te estoy esperando, no es que sigo y sigo y sigo Estoy adelante pero te espero Ya me fui Sí Ese juego Bueno, yo me voy a quedar Porque tengo que hacer el parkour Tengo que hacerme el parkour Bueno, pero... Pero Juaco, porfis Pero me dijiste que haga el video del parkour Ay, ay, no me macho Mira, ¿querés que te ayude? ¿querés que lo empieces? Sí ¡Vení acá, acá, acá! ¡Ahí! ¡Saltá! ¡No! Sí, pero ¿cómo voy a llegar? Por eso Esperá ¿Vos metemos acá? Me caí Sí, Pelé, es lo que intento hacer Pelé, es que vuelvo Pero vos no saltes Yo vuelvo y te enseño ¡Pel! Listo, ya volví ¡Mirá! ¡Dani! ¡Quedate acá! ¡Eso! ¡Mirá! ¡Correte, acá! ¡Correte! Ok ¡Pero no saltes vos! ¿Viste? Estás en el punto verde Pero dejá que te muestre Dejá para que te muestre Mira, estás en el punto verde Llegás al borde y saltás Pero cuando estás en el borde Y ahora no saltes que estoy yo Que si no te voy a... Tirar Saltá al punto azul O sea, pero como te enseñé Del punto verde Vas corriendo y saltás Así Punto verde Corrés Saltás Saltás Dejá que te mates No, 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 no Jugamos A otro Otro parkour No a este Pero me tengo que pasar primero el parkour Si no, no tiene sentido Para hacerme otro me paso uno ¿Por qué me está pasando hoy? No sé Y... ¡Uy! No llego por este punto Bueno, si, si querés vayamos a otro Último intento Sí Así que vamos a otro Yeah Oye Es que esos son uno de los más complicados ¿O no, Joaco? Dale a volver al centro Y yo estoy Ya no me veo Dale a volver al centro Así pareces arriba mío Así pareces al costado Porque arriba no pasa palita Mirá, si... Si yo estoy Sí, pero tenés que aparecer Mirá Si... Mirá, ves que yo estoy acá Si le doy a volver al centro Aparezco acá Acá tenés que aparecer Ok Ahí está Ahí estamos... Vos quédate quieto Hasta que me puedas unir Ah, no me funciona Bueno, yo Vamos a otro punto O a un pvp Ahí están Vení, vení, vení A este ¿Es que además somos los dos? Sí, se puede jugar de a dos, creo Aunque no sé qué hay que hacer A ver, yo me voy, pero... Si somos los otros dos No te voy a matar Si se trata de matar Es que se trata de matar ¿Te trata de matar? Creo que sí Ah, pero no podemos... Ah, pero no podemos... Sí, van a matar Y solo tenemos 25 de vida Pero esto... Pero acá tenemos muchísimos saltos ¡Uh! Ese me gustó mucho ¡Ay! Este efecto no... ¡Ah! Saltamos Al... Toque real ¡Ya te encontré, Joquito! ¡Ah, que tenemos este gancho! Ahí no, no, no... Bueno, vos es capaz que te diste cuenta Yo no me di cuenta de que teníamos el gancho ¡Puedo abrir la puerta! ¡Se abre la puerta! ¡Se abre la puerta y entrego la casa! Voy a intentar entregar la casa A ver si salió Venja ¡Ay! ¡No! ¡No! Con la hueca distinta ¡Ay no! Ahora sigue la tormenta más encima ¡Me morí! ¡Claraste! ¡Yeah! ¿Por qué? ¡Soy un perro! Déjame entregarle la casa, me dejaste entregarle la casa Sí, pero no, si no nos matamos Ajá, ok Espera, ¿dónde aparecí? Acá, la casa está más allá Acá Creo que no está Sí, de acá, vamos ¡No! ¡Barrás! ¡No se puede dar! ¡No logré! ¡No logré! Ah, está bloqueado, no se puede entrar ¡Por tu casa! Como no se puede entrar, nos tenemos que matar Porque no se puede entrar Si se pudiera entrar, se dejaría De vivir, pero no se puede ¿Cómo se nos quieren botar? Es que no podemos estar ahí Comiendo de mapas, por qué sí Hay que elegir uno Y nos quedamos No importa si nos pasa Si no Dejate matar Dejate matar Porque yo nunca gané Sí, ganaste una vez recién Sí O sea, un día Y siempre perdía Por eso Y justo por eso tienes que practicar Casi en un pedazo Casi en un pedazo Espera, quedate quieto ¿Qué es que te saltarás? ¿Qué es que te saltarás? Uff Casi A ver, no se aprendí Tengo un pedazo Tengo cinco, ¿cómo no me mates? Tengo cinco años Tengo cinco, ¿qué? Tengo cinco, ¿verdad? ¡Ah, por la tormenta! Esa es lo que esté pasando Uy, va No te vas a matar Se lo voy con vos Se lo voy con vos No te lo voy a matar ¿Ves? Hola Eh Hola, hola No me mates Vos tampoco Por lo caso Eh Bueno Si querés Cambiamos de mapa Por última vez Por última vez Sí Pero que no se debe matar O que veas Que no se debe matar Ajá Y O sea Vos me decís Vos me decís Y te digo Si es de matar O no Y si no lo conozco Pues Y si le da De no matar Por lo que queda Bien, bien, bien Así me gusta Joquito Así me gusta Voy a cambiar Ahora Joquito Yo jugué No, no, no No cambios ningún mapa Jugamos a este Y jugamos a las escondidas Esa es la mata Sí, pero Porque también Con mi Con Mati Vos lo conocías Sí Cuando yo jugamos En En Jugamos a este Cuando vos te fuiste A las escondidas Ah, bueno, ¿cuál? Ah, sí Pero jugamos A las escondidas Nomás Sí, sí, oiga Y si te encuentro Te mato Porque Si te encuentro Te mato ¿No? Sí O sea, sí Si te encuentro Te mato Pero esta vez Esta vez Yo te voy Te voy a buscar, ¿ok? Pues no me vas a ver Acá no me vas a ver Sí, porque está todo en negro Ahora ¿Ya me viste? No Pero tenés que esconderte Joaco Ya me escondí Ya me escondí Escucho un Un Mira, te voy a dar pistas Te doy una pista De dónde estoy Sí, yo Dejá Dejá que te mate Porque ya tengo un red Pero si no me peguen Los tiros Pero yo me mate Joaco No, solo te voy a pegar Un tirito Dale, matame Uno nomás Uno Sí Ya te pegué, abuelo Ya te pegué Bueno, bueno Dale Listo Ahora yo te busco Tengo la tuya Ahora yo te busco Sí Bien Sí, pero mejor No me mates Eh, hola Sí, matame Matame Porque ya me encontré Ey, no vale Eso es un champú Eh Bueno Pero ahora te tengo que matar Dos veces Uh, bueno Escondete 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 Ella lo contó O sea, vamos uno a cero Porque todavía no te encontré ¿O no? Sí Pero todavía Ya Ya me aprecio ¿Ya puedo? Ok No, 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 no ¿Puedo o no puedo? No, por eso Ahora sí Bueno, voy Sí Sé que me vas a encontrar Pero nomás es una escondida Así que Ya voy a ir disparando cada tanto Para que sepas dónde estoy ¿Cerca? No, pero ¿Estás? No Estás un poquito lejos ¿En serio? Ahora estás un poco Sí Ahora te estás acercando un poco No es mal que yo tengo el pico este que ilumina Un poco Bueno, te digo que me encuentres ¿Dónde estás, Minha? Ah, no sé Me gustaste ¿Estás acercando a poco? Vi unos ojitos Violetas ¿Qué no sé? ¿Dudaste a ver si es una skin violeta? Eh, no Ah, no sé Yo siempre me estoy encontrando algo violeta Por el mapa No me podés matar, me distrapa Sí, ¿por qué? Listo Ahora yo Ahora yo me escondo Como yo te dejé Me tengo que esconder muy bien No, no me importa Mientras vamos Igual no contó esa Listo Yo me escondí Uy, no me vas a encontrar Jamás Conmigo No se ve nada Es que tengo la peor arma Y bueno Porque cada vez que matás a alguien Se te cambia Y te toca Sí Por lo menos dame pistas Que yo te di pistas Cerca Cerca Te escucho Te escucho caminar Te escucho caminar A ver, dispará A ver si te escucho Sí, te escuché Pero te estás alejando Creo Creo que te estás alejando Sí, te estás alejando Te estás alejando mucho Te estás alejando Ay, si te escucho Bueno, lo que estás Es una escondida Así que Pero si yo te encuentro No te muestro Se está por el lado Míra y no me venís ¡Ajooo! Mira ¿Te rendís? ¡Adiós colegio! ¡Hola! ¡Eh! ¡Yo te mato! Sí, sí, ya sé ¿Viste cómo me puedo esconder con esta skin? ¿Viste cómo me escondo con esta skin? ¡Ay, la perma que tuviste, Kako! Yo pensé que tenías la... Me toca esconder Te toca esconderte y me toca buscar ¡Vale! ¡Avisame! ¡Avisame cuando pueda empezar a buscar! ¡Ahora eh! ¡Doctor! ¿Dónde se esconde súper bien? ¡En las sombras! ¡Ya! ¿Desaparecí? ¡Aparecí! ¡Desaparecí! ¡Desaparecí! Bueno, ok. Te voy a buscar ¡Pero cómo si todavía no me escondí! ¡Ah! Me dijiste... ¡Como me dijiste listo! Pero bueno... No, ya no te dije... ¡Listo! ¡Voy! Creo que no me vas a montar... ¡Voy con el pico porque ilumina! ¡Ah, no, no! ¡Eso es planta! ¡Y que tiene que ser! ¡Escuché un ruido! ¡Ay mamá! ¡Es un muro! ¡¿Muro! ¡Muro! ¿Muro ves? ¡Ay no te veo para! ¡Es que no es! ¡No vale moverse del lugar eh! ¡No! ¡No me moví! ¡Guaco! ¡No! ¡Estás lejísimo! ¡A ver! ¡Estoy lejos! ¡A ver! ¡No te escucho! ¡A ver! ¡Sigues! ¡Sigues estando lejos! ¡Sigo estando lejos! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Te escucho un poco cerca! ¡Pero creo que es lejos! ¡No! 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 ¿Cerca o lejos? ¡Lejo que! ¿Me escuchaste muy fuerte? ¡Me escuché! ¡Me escuché! ¡Ya estoy! ¡Ah! ¡Ey! ¡Me muerto! ¡Ah! ¡Me muerto! ¡Uh! Esta arma es buenísima para buscarte cuando me toque! ¡Pero! ¿Es una arma que vos tenés? ¡No! ¡Es una arma que vos tenés! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Me escondo! ¡Chao! ¡Sí! ¡Me escondo! ¡No! 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 ¡No me escondí! ¡No te dije que me escondí! ¡Vos me empezaste a disparar! ¡Dale! ¡Andate! ¡Andate! ¡Así me escondo! ¡Andate! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sushu! ¡Ya está! Porque creo que te seguí, Joquito, te seguí, no sabías, acabas de pasar por el lado, acabas de pasar por el lado mío y no me viste, tengo mira técnico, así que te puedo ver yo, por lo menos, Joquito, por lo menos prometo el piso, otra vez pasaste por el lado mío, otra vez pasaste por el lado mío y no me viste, ahí estás, eh, pero yo te mato, yo te mato, yo disparé ahí para que ve, no me entendés, la arma, yo no quiero jugar a este, estoy bien aburrido, yo te encontré, sí, pero no me escondí, ah bueno, te espero, te espero, te espero, que te espero, wey, pero yo quiero jugar a Otto, no podemos ser, No estoy cambiando así, porque sí, no podemos, venga, pero ya me aburrió, Joquito, bueno, pero es la última vez que cambiás, el último que elegís, eh, elegís este y listo, eh, o sea, elegís el último y listo que elegís, vale, y no valen trompas, gamete, qué angelés que sea, a ver, que sea el último, ¿a qué? El último, eh, no, todo mundo no vale, ese no cuento, es mentira, a ver, este que, ese equipo, ¿ya jugamos? este jugamos a que jugamos a ese que hay que hacer eso se trata de matar a los malos y hola no somos dos personas pero hay que buscar a los malos hay que buscar a los malos pero nomás estamos los otros dos no es que había malos sólo que no están jugando este juego por ese vamos entonces por él no me lobo sino no tengo una cara yo también tengo una cariño eso hay que ir mantendo nos y ir cambiando el arma pero eso no podemos cambiar yo no puedo cambiar es que yo empecé que iba a haber gente no, 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 no yo te dije que si iba a tratar que bueno, pero te equivocaste no, 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 no no, 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 no uy, con estas copetas es bueno uy, que bueno porque yo ya me fui ese juego bueno, pues entonces yo también me voy y vean que vamos a jugar pateos normales porque no podemos estar así que es elegir uno, vean es elegir uno bueno, jugamos la que empieza con la fe de caca el video de hoy se va a llamar jugamos un poco de todo un poco de todo, ok porque jugamos un poco de todo pero, ¿cómo me dejaste solo y yo te puedo hablar? Joaco no te dejé solo abandoné la partida no el grupo ah, sí, estaba jugando conmigo dale, dale, listo si, pero ahí va, Joaquín dale, fermo, un cacho que se me está cargando no, 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 no no, no, no a ver, pero quiero ver no, yo quiero jugar yo no vino no vino el del arco no vino ninguno del arco yo quiero no, no lo ves, pero sí está la tienda yo quiero jugar es uno que se llama ese del arco es uno que se llama Vlade que es un que es un güey con 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 una ropa negra ante ojos rojos sí sí que tiene que tiene una espada en la mochila y una de herramienta ¿sí? ah, sí entonces sí, lo veo sí, que está en la tienda jugamos el que empieza con la C de casa no, ese no es el que dije que ese no me sirve si no, no puedo no pero estás grabando, ¿no? obviamente sí entonces jugamos al del evento de Marvel ¿cuál es el de? ah, el del el que van cayendo las armas sí dominación de Marvel bueno, dale ese sí bien me salieron los auriculares un segundo así que no te estoy escuchando ok ¿por qué te lo sacaste? ah, sí yo te lo saco hola 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 creo que estás gritar o no no sabes que te escuchas un poco hola Joaco ¿cómo estás? querido ¿al vos tienes el Minecraft real? sí, lo tengo yo tengo al Minecraft tengo Minecraft Pedro tengo las de Iron Man pero yo quiero las de Doom yo quiero las de Doom para ser un Sachi ah, yo tengo las de Wolverine las de Wolverine yo tengo las de Doom esas son muy buenas esas son muy buenas me toca la suerte mundial del mundo vamos acá ah, yo empecé en una cara de las armas espera si encontrás la de Doom marcame donde la encontraste y voy las de Doom las de Doctor Doom vine a ver mis males a donde yo te dije así que que yo quiero las de Doctor Doom sí esa para mí una porque no me la ahorro de la de She-Hoon no esa es la She-Hoon ay la de Iron Man bueno prefiero las de Wolverine que las de Iron Man pero prefiero las de Doctor Doom que las de Wolverine entonces llego teniendo ganas de conseguir las de Wolverine digo las de Wolverine no bueno pero no para tanto para tanto igual ya tengo las garras de Wolverine que le dan bastante bien a Doctor Doom pero le quedan mejor las suyas pero eh eh tengo el poder de Groot para viajar más rápido y para ir curándome pero alguien me está matando Paco alguien me está matando tengo el poder de Venom para sacarlo de estos lugares y que sean todos nuestros y listo nos vamos ah mira Paco me enredo de Doctor Doom es verdad las tengo listo listo tengo las de Doom y también ahí está el el malo ahí está el malo lo revento lo revento lo revento lo revento reventadísimo 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 sigue reventadísimo sigue reventadísimo martísimo Tengo las de Doom y soy Doom Tengo las de Doom y soy Doom Con cara de moda Por fin que te avisé Porque si no te avistabas Te vas a poner loco Ya en un principio ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? Esa fue mi No sé cuál es Pero sí, tiene que ser mía Más mía ¿Por qué? Ya tengo que vivir ¡Fuego! 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 ¡Otra muestra! ¡No queda! ¡La de a por la de! ¡Fuego! ¡Tira la tormenta! ¡Fuego! Esa es dos No voy a morir No voy a morir Me voy a por la de Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¿Qué? 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 No es que es No estoy Estoy jugando con Paco No, no, no No, chalo Y es que no, yo se da a mi caso, es que no me lejos de igual ¿Cómo se está a bajar? No, para mirar, como están haciendo ustedes Es que no ¿Cómo se está a bajar? ¿Cómo se está a bajar? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Auuu! No, te puedes quedar tan bien Y ya me llamo ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! 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 No puedo. ¿Dónde estás? Yo acá para allá. Eso bueno. Sí, pero ¿dónde estamos? No. Alguien me dejó. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Viste este que está volando? Soy yo. No te preocupes. ¿Qué? ¡Un segundo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Un segundo! ¡No, no! ¡Toma! Es el poder de Groot. Para curarme estás. Esto es un foco, ahí te ayudo. Estoy siendo... ...a no es... ...a no es... ...no. Tienes que caer en un gran lugar. No. No, lo matamos. ¿Viste? ¿Por qué se agarró? Uf. Lo maté. Ah, quería agarrar en la choraza. Pero nadie me lo va. Sí, sí. Uno, menos. ¿Dónde estás? ¿Estás en la tormenta, Joaco? Sí, no me importa. Bueno, sí me importa, porque la verdad. Casi salía. ¿Casi? Casi, casi. Y te aburiste, ¿no? Pero puedo aparecer con vos ahora. Ahora puedo amanecer. En un segundo aparezco con vos. Listo, chau. ¡Hola! Pero, pero acá ya hay uno. Ah, mirá, se quedó aquí. Yo sé que es monosor. Ah, porque es pobre. Ah, está obviadísimo. Eso, bueno, no lo podemos ni matar. Pero mirá... A ver, que le dije que viene una la tormenta a él. Uy, se murió, se murió, se murió, Joaco. Se murió. Pasemos ahí. Porque encontré a un malo. ¡Felica, te juro! ¡Felica, te juro! ¡Felica, te juro! ¡Felica, te juro! Ya no te puedo curar. No te puedo curar. Igual tengo 12 días, así que... ¡Ojo que les estamos ganando por dos! ¡Les vamos ganando por dos! ¡Sí! ¡Por dos! ¡Les vamos ganando por uno! ¡Sí! ¡Les vamos ganando por uno! ¡Sí! ¡Por uno! ¡Nos vamos ganando por cero! ¡Vam! ¡Se me ponen por dos! ¡Se fue! 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 ¡Se quedó quieto! ¡Se quedó quieto! ¡Se quedó quieto! ¡Vamos! ¡83! ¡80! ¡Vamos! ¡Mil a mil! ¡Y todavía seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mil a mil! ¡Y seguimos aquí! ¡Vamos! ¡Mil a mil! ¡Y seguimos aquí! ¡así! ¡Rima! ¿ok? ¡Iba cerca la haría que es ramón! ¡Y estamos jugando... ¡No! ¡No! ¡Todo! 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 y hacer lo que yo quiero hacer y yo quiero aparecer ahí bueno ahora no te si querés pero antes no tenía porque voy a probar algo muy bueno no me lo veo oh si es verdad si 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 salió muchisimo mas opulsado no tengo un riesgo a coer así que no va a pasar ninguno y y y y y y y y y Le pegué Perdimos Eh, no importa Un haste la partida, Joaco Ajá, exactamente Porque me tengo que ir Chau, Benjo Me tengo que ir Después vuelvo, eh Porque viste que a mí mis papás se iban a trabajar Entonces me pido apetite Y tenemos que ir a llevarla a la casa Por eso, chau, Benja Después vuelvo Sí, ya lo sé Pero, pues mira Que falta poco para que llegue una más Está ahí, ahora, ahora Ah, me faltan 11 niveles Para conseguir este 11 Y para llegar a nivel ¿Cuántos niveles te ves? Unos 90 Sí, claro Como si tuvieras 90 vos Veá Y para el Iron Man Con su trabajo a 31 niveles Mi canción con nivel 100 Tíquilo Hasta aquí el video de hoy Y hasta luego Hasta luego Timo